México pasa a octavos de final en la Copa del Mundo 2018, y el resultado obtenido en el juego México-VS-Suecia no fue nada favorable. Chequete estos cinco datos que pasaron durante el partido en Ekaterimburgo-Arena Rusia, que quizás no los notaste durante o después de la transmisión. 1. Rompimos récord Jesús Gallardo, capitán de la selección mexicana vio la tarjeta amarilla más rápida en la historia de los mundiales cuando a los 15 segundos de haber iniciado el encuentro, el árbitro argentino Néstor Pitana sacó el cartón preventivo. 2. Pese al resultado no deseado que se obtuvo de 3 a 0 a favor de Suecia, el estadio Ekaterimburgo-Arena retumbó con el grito de los fans mexicanos quienes al unísono celebraron con toda la emoción los goles que Corea del Sur anotó a Alemania. 3. Cantamos al son de Luis Miguel a aficionados cambiaron el tan conocido y castigado Epú por ciento. 4. Lloramos en la cancha las lágrimas también se hicieron presentes, y no por el lamentable marcador final, sino por el autogol de Edson Álvarez quien rompió en llanto tras anotarlo al pensar que por su culpa quedarían fuera de los octavos. 5. Fue consolado por algunos de sus compañeros al término del partido. 6. La selección mexicana sufrió una de sus más dolorosas derrotas en una Copa del Mundo, ya que desde el Mundial de Argentina en 1978, no había sufrido ninguna goleada. 6. En aquella ocasión, el cuadro mexicano sucumbió 6 a 0 ante la selección de Alemania, en esta nota, Copa del Mundo 2018 México-VS Suecia-Mundial-Rusia 2018. 17.